DJ Pirata, ¡andale cuuu! Marihuana Y si tu novia fuma finis, mi novia fuma finis Y si todo fuma finis, llena de marihuana Marihuana Y no se fuma un finis, dentro del baile Que pase en una secca y agua del vino y el aire ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¡Ey! ¿Quién no hay más? ¡Casco! Y ya que te ocupan aguantar los trapos Vamos el baile Y todas las manitos para arriba ¡Tacoal, cinco! ¡Tizo, tres! ¡Pas! ¡Tizo, sí! Si va, va, si, el verdadio Cuchi Cuchi necesita un poco mi Ahora si está lista para Mami que rico tu Ahora si es la lista para ti, chiqui chiqui necesita un poco a mi Ahora si es la lista para ti, a mami te rilo tu Ahora si es la lista para ti, a mami no te te veas la ronda Pídame duro hasta que te pida la bomba No me dejo para esa ritmo de que lo ponga Papito como quieres que me ponga Ponte en cuatro, va, ponte en cuatro, va, ponte en cuatro, va, ponte en cuatro En cuatro, en cuatro, en cuatro, en cuatro, en cuatro, en cuatro, en cuatro Chiqui necesita un poco a mi Ahora si es la lista para ti, a mami te rilo tu Ahora si es la lista para ti, chiqui chiqui necesita un poco a mi Ahora si es la lista para ti, a mami te rilo tu Ahora si es la lista para ti Todas las manitos para arriba Todas las manitos para arriba Sin local ¡Viva la cumbia! Ella quiere que la apoyen dos Ella quiere que le den zumbón Ella quiere que la apoyen dos Ella quiere que le den zumbón Zumbón, zumbón, zumbón Bájalo, 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 búm Súbelo, 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 súbelo ¡Ah! ¡Eso! No va a pisar un gran en la pista Este ritmo que traje pa' que nadie se visita Y en la pista ya lo mueve, lo mueve sin parar Con su cuerpo sensual, con su cuerpo sensual En la pista ya lo mueve, lo mueve, lo mueve sensual Con su cuerpo sensual, con su cuerpo sensual Mami, muévelo, mami, muévela Mueve esa cola, dulce, es el senso sensual Mami, muévelo, mami, muévela Mueve esa cola, dulce, es el senso sensual Este verano lo fristieron con las palmas arriba, palmas arriba A ver, a ver, ¿qué vamos a hacer? En este baile nos vamos a amanecer A ver, a ver, ¿qué vamos a hacer? Estamos de fiesta y no caro de beber Y suena el gas A ver, a ver, ¿qué vamos a hacer? En este baile nos vamos a amanecer A ver, a ver, ¿qué vamos a hacer? Estamos de fiesta y no caro de beber Esa nena está malata en la barra, menea, menea y te muestra la tanga Estoy como quiero de fiesta y soltero, estoy como quiero de fiesta y soltero Que no dejes de sonar esa corneta, las palmas arriba los que viven de fiesta A ver, a ver, ¿qué vamos a hacer? En este baile nos vamos a amanecer A ver, a ver, ¿qué vamos a hacer? Estamos de fiesta y no caro de beber Y suena con las manos ahí, con las manos ahí, con las manos ahí La noche vamos a salir y los que están cansados se quieren morir Y son a los burros, a los burros que fumar burros La noche vamos a hacer Y son a los burros, a los burros que fumar burros Nos vemos en el capítulo de la barra, menea, 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 menea y menea Y son a los burros, 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 a los burros Los cumbiros pon las manos ahí, pon las manos ahí, pon las manos ahí Y esta noche vamos a salir y los que están cansados se quieren morir No saben, no saben, los rejos van al baile con los primeros cabezos Algo a joder, y el DJ, y en una copia que ahora las pibas se descojan y quieren mover Y vos estás en tu casa, reclutó ya y te querés matar Mi señora te da permiso solo para que vayas a trabajar Los cumbiros pon las manos ahí, pon las manos ahí, pon las manos ahí Y esta noche vamos a salir y los que están cansados se quieren morir Y suenan los turros, pa' los niños y más churros Ya la cumbia comenzó, hay que tomar fernier Pero mira que llegó, la luna va a mover Al ringo de esta cumbia, la luna está bailando, hay que sabroso bailar Los turros aquí estamos, juntamos una moneda, compramos un descarrio Nos ponemos reloj, posidades controlados Vení pa' acá, mamá coge No te pongas en nada, ya vos te recabes Vení pa' acá, mamá coge Y su bomba está floja, me entrega el tróquete Vení pa' acá, mamá coge No turrame, me pongas en el tróquete, yo estoy lo que no es romper Vení pa' acá, mamá coge Toma' al baño de este barbecue Te puedo casas en mi chico, las tres Vení pa' acá, mamá coge ¡Banáción, Rosario, Turro, pa' los niños y más churros! ¡Baná thumbnail, barná dimensional, horizon! Y esta no es para vos Yo soy el agota y el novio Yo soy un fenerón no más Ya tengo una moneda No tengo esas ganas de pasear Un novio todo el día te celá Con nadie te deja hablar Pero cuando se topa el palo A mí siempre me llamas ¡Fuá! ¡Y otra vez! ¡Este es mi papá! ¡Papá! ¡Papá! Yo sé que voy a tener un novio Yo soy un fiel pero no más Nunca tengo una moneda No te puedo sacar a pasear Un novio todo el día te celá Con nadie te deja hablar Pero cuando se topa el palo A mí siempre me llamas Y tu novio es un pelotudo Estás armado o encordudo Por eso siempre te digo ¡Esta es para vos! ¡Se que te gustó! ¡Esta es para vos! ¡Siempre te la doy! ¡Esta es para vos! ¡Se que te gustó! ¡Esta es para vos! ¡Siempre te la doy! ¡Fuá! ¡Como me gusta la noche! ¡Como me gusta la noche! ¡Ay! ¡Como me gusta la noche! ¡Como me gusta la noche! ¡Totas las palmas arriba! ¡Totas las palmas arriba! Sin sopina, me gusta la gira, todas las palmas arriba ¡Qué dice papá! Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Ay, cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche ¿Ah? Yo soy pirata, me gusta la noche Me gusta la plata, me gustan los coches Yo soy pirata, me gusta la gira Son pirata con las palmas bien arriba y va Yo soy pirata, me gusta la noche Me gusta la plata, me gustan los coches Yo soy pirata, me gusta la gira Cómo los pirata con las palmas bien arriba ¡Sí! Esta noche quiero que te pongas a bailar como tú sabes que a mí me gusta Quiero verte mover la burra Quiero que esta noche quiero que te pongas a bailar como tú sabes que a mí me gusta Quiero verte mover la burra Esta noche quiero que la muevas a esa burrita como tú quieras Pero yo quiero que la muevas a esa burrita como tú quieras Porque tú sabes cómo me gusta Cuando mueves esa burra Porque tú sabes cómo me gusta Cuando mueves esa burra Todos te miran pero estás conmigo ¡Escucha! Y ahora no confies Somos la piedra urbana ¡Ya, ya, 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 ja! ¡La Liga! 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 ¡Nurt possessed! ¡La Liga! ¡La Liga! ¡El sol, entrahe! ¡Liga! ¡Liga! ¡Lo ¿ affordable qué? ¡Esa kuha! ¡Esa kuha! ¡Esa kuha! ¡Esa kuha! Tu novia entregó, tu novia entregó toda la noche Tu novia entregó y te gorrió toda la noche Tu novia entregó, tu novia entregó toda la noche Tu novia entregó y te gorrió toda la noche Tu novia entregó, tu novia entregó toda la noche Tu novia entregó y te gorrió toda la noche Tu novia te guapió, te hizo crecer la cuerda Soy Gil, qué cornudo que sos, qué cornudo que sos Tu novia te guapió, te andas haciendo el novio Soy Gil, qué cornudo que sos, qué cornudo que sos Tu novia entregó, tu novia entregó toda la noche Tu novia entregó y te gorrió toda la noche Tu novia entregó, tu novia entregó toda la noche Tu novia entregó y te gorrió toda la noche Y a vos te gritan en la esquina Gobernada, gobernada Tu macho te tiene atada Gobernada, gobernada Y a vos te gritan y la gina gobernada, gobernada Tu machutitina atada, gobernada, gobernada Chip, mujer, la gente anda bokeando por ahí Yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada Chip, mujer, la gente anda bokeando por ahí Yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada Y a vos te gritan y la gina gobernada, gobernada Tu machutitina atada, gobernada, gobernada Y a vos te gritan y la gina gobernada, gobernada Tu machutitina atada, gobernada, gobernada Si nos organizamos cogemos todos Si nos organizamos cogemos todos Si nos organizamos cogemos todos Co-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Y nos fumamos toda la Dicen que estamos todos en la cabeza Yo soy negro cumbiero Yo soy negro cumbiero Si nos organizamos cogemos todos Si nos organizamos cogemos todos Escucha Ella calienta pava Ella calienta pava Ella calienta pava Ella es difícil y nunca entrega nada ¡Ey ya! Ella calienta pava Ella calienta pava Ella calienta pava Ella es difícil y nunca entrega nada Ella calienta pava Ella calienta pava Ella calienta pava Ella es difícil y nunca entrega nada Ella es difícil y nunca entrega nada Ella es mirona, no te deja de mirar Anda a ser reante, cabeando un champán Ella es mirona, no te deja de mirar Anda a ser reante, cabeando un champán Ella es contenta, cabeando un champán No te busca de mirar Él es mirona, no te deja de mirar Ella calienta pava 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 Ella es difícil y nunca entrega nada Estés donde tú estés, con quien estés me gustaría saber Si te da igual estar cerca, si te da igual estar tan lejos de mí Si tú todavía sientes algo por mí, si vivo en tu corazón El híbrido roja y los santos cumplieron Tanto tiempo que estuvimos juntos, me merezco saber algo tuyo Busco excusas para encontrarte y el destino no me deja hallarte Ojalá que algún día yo pueda cruzarte, decirte todo lo que me arrepiento Por no haber cuidado nuestro amor, cuando lo siento Todo el mundo con la mano arriba y dice Estés donde tú estés, con quien estés me gustaría saber Si te da igual estar cerca, si te da igual estar tan lejos de mí Si tú todavía sientes algo por mí, si vivo en tu corazón Y con mucho cariño para toda la gente linda de agua, víbile Y con mucho cariño para toda la gente linda de agua, víbilo con el corazón Un supuesto fuerte del mar déjame callar de soplar Déjame respirar solo por un momento Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir De esta larga tormenta que no me suelta Viento fuerte del mar, deja, deja ya de soplar Déjame descansar solo por un momento Quiero cruzar la línea del horizonte y ver que hay allá Sé que hay un lugar donde soy más fuerte No creer en nada es creer en todo Igual yo quiero saber en qué lugar voy a caer Si me voy a escapar, voy a salir de cualquier modo Si la suerte se echa a correr, quiero estar despierto otra vez y volver ¡Fantasmas! Con mucho cariño Para la gente de Craven Por tu sojo Y por amor No puede haber No puede haber Desgracia semejante ¿Dónde la encontraré? ¿Dónde la encontraré? ¿Dónde la encontraré? Otra mujer Desgracia semejante Desgracia semejante Desgracia semejante Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que la otra sorpresa no vería yo Con esa mirada atenta A mi diferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo despiadado Uh, oh, oh, oh De mi mal humor Nara, uh, oh, oh Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy enamorado de ti Es la cosa más evidente Es la cosa más evidente Van a dar a las doce y no para de nevar Ven conmigo a fuego, ven conmigo Que la noche es larga y no le quiero malgas Échame una mano, buen amigo Ella me ha dejado cuando la quería más Se fue como el viento de la sierra Y esta es mi primera noche buena en soledad Y érame la pena, amigo, cierra y quiero Esta noche quiero hablar y para entrar en el calor Que el invierno está rociando y me muero sin su amor Y lo que no cure el tiempo no dormirá el alcohol Vamos a brindar con brandy, por favor, amigo Esta noche quiero brandy para entrar en el calor Que el invierno está rociando y yo tengo frío Esta noche quiero brandy para entrar en el calor Y que encienda fuego en mí, un trago más para vivir Con amor Con amor Con amor Es inevitable, amor Casi como respirar Casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor el clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tu corda mi amor, un soñador, un clandestino, no se juega hasta la vida mi amor, clandestino, amada, 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 amor. No, 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 mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo de tanto esperar, inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar, clandestino. El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino, eterno amor. Pero me duele no gritar, tu nombre en toda libertad, bajo sospecha hay que casar. Y te sueño a piel, con piel ahogado, en besos y tus risas amor, Y me hundo en el calor, que hay en tus burlas y en tu mar, llorando en silencio, temblando en tu ausencia, rogándole al cielo, y fingiendo estar muy bien, no, 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 no. Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo de tanto esperar, inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar, clandestino. No te engañes más, ya no te mientas, ya iré, ya pasó, ya pasó, igual que la cocina, y en verdad, ya no tengas miedo. Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida, Solo soy un juguete, que te divierte, con el cual practicas, lo mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía. Si te vayas, vete, no me hagas más daño, fuera de mi vida, lleva tus encargos, tus besos y abrazos, que aún no me lastiman, Solo soy un juguete, que te divierte, con el cual practicas, tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía. Nada, nada, quiero de ti, nada, nada, vete de aquí, nunca, 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 jamás, juguete no seré más, ahora te tienes que ir. Nada, nada, quiero de ti, nada, nada, vete de aquí, No quiero verte, nunca, jamás, salte mi vida, a su amor, de tu hipocresía. Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo, que a veces ni mi roto tengo ganas de afeitar, este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme, es que el whisky y el cigarro, me están tirando a matar, es algo que no puedo abandonar, y esto me pasa desde que no estás, y sé que nunca volverás, y sé que nunca volverás. Te necesito para vivir, eres lo único que me da fuerzas para seguir. Y que nunca falte, ¡Ay, de amor! Con mucho cariño, ¡Los Lamas! Y a ver si se acuerdan de esto, ¡Ningo! Voy a ser tu mayor gomo, y gozarás el rol de señora bien. No puedo ser tu violador en la imaginación, esta noche todo lo puede. Te llevaré, te llevaré, te llevaré, hasta el extremo, te llevaré, ¡Ey! 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 ¡Si! Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno Te llevaré hasta el extremo, te llevaré Abrázame, este es el juego de seducción Te busqué sobre mi cama, pero solo tu aroma si quedaba Traté de calmar mi corazón, que me guía a gritos por tu amor Te busqué por los rincones más pequeños de mi memoria Queriendo no olvidar tu mirada y sonreír como antes con tus caduicias Solo tu amor quiero encontrar, aferrarlo sin medidas y no despertar A este sueño por temor a que no sea una realidad Morir solo en la oscuridad Solo tu amor quiero encontrar, aferrarlo sin medidas y no despertar A este sueño por temor a que no sea una realidad Y morir solo en la oscuridad Te quiero, si te quiero, voy andando como quiera atrás tus pies Amor Y te veo y te deseo, pero tú eres tu dueño y no te puedes zafar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti, sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad, a tu lado yo estaría amor Ay, dame, dame una señal, cuando seas libre mi amor Ay, no lo puedo soportar, no me quiero derrumbar Mándame un mensaje, una señal, manda una señal de amor Manda una señal de amor Te doy una señal Somos los simples Para vos, Mane Gustavo Robledo, gracias por tu amistad Te veo acorralada de unos brazos que no te dejan mover Amor Te deseo y me deseas, pero estás muy aprisionada, corazón Y no viviré sin tu amor Y no pararé hasta tener tu amor y tus besos Hey, estoy viviendo sin vivir, estoy muriendo sin poder morir Hey, dime, dime también tú, cuando seas libre mi amor Ay, no lo puedo soportar, no me quiero derrumbar Mándame un mensaje, una señal Manda una señal de amor Manda una señal amor